Y ministro, ¿y cuando llega este momento por fin, cuando ya está a punto de empezar su primer día como ministro, ¿qué siente usted en esa mañana cuando se vio en el espejo en su casa? Un beso de la responsabilidad enorme. Si te tardaste tanto en gestar una carrera que te hicieras decir que puedes o que sí eres digno para estar aquí, entre, no lo digo yo, pero lo dije cuando no era ministro, los 11 mujeres y hombres que al menos en el ambiente, o para los abogados en el foro, en el ambiente jurídico, es la máxima autoridad jurisdiccional del país, el Tribunal Constitucional. Lógicamente el decir ahora voy yo, si es una respuesta, o sea, se siente un peso de responsabilidad. Déjame decirte, me ayudó muchísimo, yo siempre les digo, fue mi año de capacitación inesperada. Porque haber transitado a la sala superior del Tribunal Constitucional, primero me enseñó la colegiación. Es decir, yo estuve ahí proyectando, o sea, ya proyectando en un órgano colegiado, presentando proyectos de sentencia, analizando pruebas, haz de cuenta que me hubiesen mandado un año, fue menos de un año, pero que me hubiesen mandado un curso de capacitación. Eso al menos me ayudó a que el primer día que me senté aquí con todos estos abogados que no conocía, además porque llega si está una ponencia formada, pues al menos a no sentir que me estaban hablando en idioma extranjero, si me explico. Pero si la responsabilidad se siente muy pesada.